Gracias por seguir con nosotros. Ayer el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional determinó declarar la extinción del proceso penal seguido a los involucrados en el caso de corrupción denominado Super Tucano. Recuerden que la empresa Embraer, estos Super Tucano precisamente, que están siendo utilizados en la frontera de la República Dominicana y que es utilizada de hecho también para el tema del narcotráfico que fue esencialmente para lo cual fueron adquiridos. Entonces el tribunal determinó que ha transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso y que por eso se declara la extinción. Recuerden que en el caso Super Tucano en primera instancia el tribunal había descargado a los involucrados, es decir, establecer que la acusación no se pudo probar. El Ministerio Público apeló esa decisión cuando se produjo la apelación. Entonces la Corte ordenó un nuevo juicio y en la etapa de ese nuevo juicio precisamente es que se encontraba cuando las partes entonces pidieron al juez, bueno, vamos a calcularnos el tiempo que tenemos en este expediente y entendemos que ha transcurrido el plazo máximo de duración para que se declare la extinción de la acción penal. Es lo que hasta el momento ha ocurrido. Nuestro Código Procesal Penal establece que son cuatro años, lo máximo, para que dure un proceso judicial. Es decir, desde que el Ministerio Público comienza la investigación hasta que se produzca sentencia. Tiene que transcurrir cuatro años para que funja una sentencia definitiva. Yo pensaba que de manera muy específica se trataba de una sentencia en primer grado, de que cuando se emitiera la sentencia en primer grado, pues ya no iba a seguir corriendo el plazo máximo de duración del proceso. En la mañana de hoy, conversando con varios especialistas en el área, gente que aplica el derecho cada día, me explicaban de que no, de que el plazo máximo de duración es hasta que no exista una sentencia firme, lo que nosotros conocemos como la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, en el caso Super Tucano, que es un proceso que empezó por el año 2016, si ustedes recuerdan, fue cuando ese intercambio, recuerdo que en la Procuraduría General de la República todavía estaba Francisco Domínguez Brito como procurador general. Luego entonces llega Jan Alain Rodríguez y es quien continúa con esta investigación y durante esta administración se llega al acuerdo con la empresa Embraer, que admitió que pagó soborno y que entonces iba a pagar el doble o pagó el doble de esos montos que había dado el soborno en la República Dominicana para la venta de esos aviones Super Tucano. Y luego entonces el proceso siguió su curso porque Embraer fue excluido del expediente porque llegó al acuerdo tipo Odebrecht. Y entonces se sometió a la justicia al ex jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, Peña Antonio, también fue sometido el coronel Carlos Pichini, que es, digamos, la cara más conocida de todo este proceso, y otras personas así como empresas. El tribunal dijo que ya se pasó el tiempo máximo porque son cuatro años para que se genere una sentencia y un año más para que se recurra esa sentencia. Es decir, que dentro de ese tiempo tenía que haberse producido unos cinco años para que haya una decisión firme. Y en el caso Super Tucano, pues ya han transcurrido más de los cinco años. Estamos hablando de unos siete años. Si calculamos 2016 hasta 2023, estamos hablando de unos siete años. Y aunque los tribunales, porque también se hace un ejercicio, que hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia y que ha sido aplicada para los procedimientos, que es que si el plazo máximo se vence porque el imputado dilató sin justificación el procedimiento, que ustedes saben que hay muchas audiencias donde, ah, que no fue porque vino, no tiene abogado, y que dijo que estaba enfermo, y que etcétera, etcétera. Todas lo que nosotros conocemos como tácticas dilatorias e inapropiadas en un procedimiento judicial, si cuando se le suma todo esto en un proceso y por encima se pasa los cinco años o los cuatro años que establece el Código Procesal Penal, pues la acción penal se extingue. Y creo que esto es importantísimo en esta coyuntura porque tenemos el caso Medusa, que actualmente se está conociendo. Tenemos ya más de dos meses que se le está leyendo acusación en el caso Medusa, que involucra al ex procurador general de la República, Jan Alain, que tiene unas 12 mil páginas, que la defensa de Jonathan, ahora no recuerdo su apellido, solicitó que se lea de manera íntegra toda la acusación, las 12 mil páginas que planteó el Ministerio Público, y el juez acogió ese pedimento. Entonces, se van a leer 12 mil páginas y luego cada abogado tendrá que referirse a esas 12 mil páginas. También tenemos los abogados del Estado, que habrá que ver si tienen una acusación particular. Bueno, de hecho presentaron una querella, pero no sabemos si la acusación de manera particular la van a presentar también, y en el caso de los abogados de querellantes particulares de la Fundación Alfredo Nobel, y creo que otra que se ha presentado también ese procedimiento, ellos van a tener que presentar sus alegatos en esa etapa preparatoria. Solo la etapa preliminar de este caso, que tiene más de 40 imputados. Entonces, luego de, van a llegar a juicio, y una vez estando en el juicio, tienen que también todos exponer frente a un tribunal y tener derecho de defensa y tener derecho a los plazos razonables. Es decir que, en estos casos de corrupción grande, estoy poniendo Medusa como ejemplo, pero ahí están los otros, Antipulpo, Coral 5G, que ya también fueron enviados a juicio, el caso Calamar, que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, son expedientes grandes. Y esos expedientes grandes, de acuerdo a los abogados y la gente que han estudiado al respecto, dice que se va a tomar mucho tiempo. Entonces, el plazo máximo de duración de un proceso para estos casos es importantísimo. La Judicatura tendrá que tomar una decisión al respecto. El Ministerio Público tendrá que tomar una decisión también al respecto. Obviamente, los imputados van a querer que todo siga su curso porque podrían beneficiarse del plazo máximo de duración. Entonces, ahí será importantísimo que, con la celeridad y el acceso a justicia oportuna, que es la que manda nuestro Código Procesal Penal, cada uno de los imputados tengan acceso. Así que, el caso Super Tucano, quise abordarlo desde esta perspectiva porque es importante que la población esté atenta. Porque así como ha ocurrido en Super Tucano, que ya se determinó que ha transcurrido el plazo máximo de duración, si los procesos continúan ordinariamente, como lo conocemos en la República Dominicana, es muy probable, es muy probable que en los otros expedientes de corrupción también se pueda llegar a ese tope. Es decir, que pasaron los cuatro o los cinco años del procedimiento y, por ende, entonces hay que dejar a todo el mundo suelto sin que se emita una sentencia, sin que se emita una decisión condenatoria o absolutoria. En este caso, y aunque no es absolutoria, pues les beneficia porque el proceso quedará completamente extinguido. Es una tarea que tienen el Ministerio Público y el Poder Judicial de cara a esos procesos judiciales que son importantísimos para la sociedad dominicana. Ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. El lunes, entonces, nos mantendremos informándoles de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la frontera dominico-haitiana y del tema de actualidad en la República Dominicana. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!